...agregar a todo esto que se habló, es que a mí me parece que si bien hay un desarrollo de toda la... a ver, si bien hay un desarrollo que me parece muy importante del análisis del capitalismo financiero y realmente avanzamos mucho en la definición de este tipo de capitalismo, me parece que cuando vamos hacia lo que sucede en la Argentina estamos como también un poco globalizándolo. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en el último párrafo del punto 3, donde está por supuesto que me parece brillante como empezamos, como empezó la carta con The Wall Street a la Panamericana justamente me parece también que ante todo ese capitalismo brutal y demás no podemos terminar un párrafo diciendo que es que se habla contra las derechas utilizando los mismos conceptos de la derecha. ¿Qué quiero decir con esto? Como que todo lo que estuvimos haciendo estos 11 o 12 años, no solamente acá, por supuesto en América Latina y demás contra este capitalismo financiero tan brutal fuera ese momento desgraciado y por supuesto que un funcionario nuestro lo pudo haber dicho y demás, pero me parece que no se puede rematar un análisis tan bueno, tan importante, digamos, como que si nosotros lo que estamos anteponiendo a la derecha es eso. No sé si se entiende lo que quise decir. Y también hay otro punto, digamos, que... O sea, también hay un análisis que yo creo que es también un poco globalizado de la época en que se está hablando acá de la Argentina cuando se empieza a hablar de Alfonsín y después también es como que no... O sea, hay todo un análisis como que lo haríamos desde afuera, digamos, cuando... no entiendo en el análisis cuando empieza el periodo, digamos, nuestro, ¿no? O sea, me parece que está muy global eso. Y otra cosita que es una cosa puramente, digamos, nada, que no tiene mucha importancia, pero cuando se escribe que hay una... ¿Cómo se llama esto? Momentito. Es en la primera, segunda... Ah, no, un descubrimiento artificial, perdón, ¿no? Pero eso es una tontería, pero un descubrimiento no puede ser artificial. Si quieren, pongan, yo qué sé, las en... O sea, la soja o demás cosas, pero me parece que en tan buen... O sea, me parece... No se puede... No hay un descubrimiento artificial. Puede gustar o no gustar el descubrimiento, pero... Nada, no... Es una terminología inadecuada. Nada más. No te suena la... No, no es que no me suena, me parece incorrecto. No, no es... No te suena la...